Es que es una maravilla, tío. Es una pasada de juego. De verdad que... Una verdadera lástima que no hubiera continuado Namco con esta aventura porque estoy completamente seguro que a día de hoy el mundo de los videojuegos de fútbol a lo mejor hubiera cambiado. Estoy completamente seguro. Es que, chavales, cada vez que veo este juego, ¿vale? Que lo tengo ahí, en ese armario, donde tengo un montón de juegazos de fútbol me entran ganas de jugar y es que no puedo evitarlo, tío. No puedo evitarlo. Muchos de vosotros ya conocéis este juegazo, Football Kingdom. Aquí lo estáis viendo otra vez, ¿vale? A ver la lamparita esta de los cojones. Vale, ahí lo estáis viendo. Lo habéis visto ya varios vídeos en el canal y como he comentado en estos vídeos, lo seguiré subiendo porque quiero que recordéis este juego. Quiero que no os olvidéis de este juego por nada del mundo porque es que es una maravilla. O sea, un juego de Play 2 que tiene ya unos 14 años y que tiene unas animaciones que para ser del año 2004 está muy, muy, muy avanzado. Estáis viendo ahora mismo en pantalla. Voy a empezar un partido. Me he cogido a Francia. Voy a jugar contra España. Y bueno, desde ayer pues estoy volviendo a jugar. Pues básicamente pues para recordar este juego porque como os he comentado es inevitable no jugarlo cuando lo ves ahí. Y bueno, pues estoy configurando un poquito las cámaras que tiene y he puesto una que es estilo televisión que es una auténtica pasada. En fin, estáis viendo el juego. A lo mejor algunos preguntaréis, Surfer, y este juego yo no lo conocía. Pues bueno, es un juego que está desarrollado por Namco, ¿vale? Lo estáis viendo. Namco. Y es un juego que no salió de Japón, ¿vale? Se lanzó solamente en PlayStation 2 y fue en el año 2004. Os voy a enseñar primero la cámara que tengo puesta. No, no está puesta, tengo que ponerla, ¿vale? Vale, sería esta. Estilo de cámara, televisión y larga distancia, ¿vale? Tenemos unas cuantas. Ahí estáis viendo. Podemos configurar como queráis. Entonces yo tengo puesta esta con larga distancia. Y la verdad que es un espectáculo. También he quitado lo que serían los nombres de abajo porque esto lo podemos cambiar. Creo que era aquí, ¿vale? Podemos quitar la parte de arriba también. Bueno, estáis viendo la parte de abajo, los nombres reales. Pero yo esto pues lo quito para tener una experiencia pues más realista. Y en radar pues también lo quito. Y todo demás pues ya está. El chute y esto pues un poco de ayuda viene bastante bien, ¿vale? Lo digo porque algunos me habéis dicho, oye, Surfer, ¿cómo juegas este juego? Pues ahora mismo estoy jugando de esta manera. Así que bueno, yo me he cogido a Francia. Y chavales, vais a ver pues este juego, lo brutal que era. Además, un juego que como ya os he dicho muchas veces en los vídeos, pero por si es que no lo sabe deciros que es un juego que ni siquiera se acabó. Se lanzó como una trial edition. Sí, o sea, vamos, que sin acabar. Bueno, estáis viendo que el estilo de cámara está bastante chulo. Como os he dicho antes, este juego estaba muy avanzado para su época, del año 2004. Tiene cosas muy interesantes. Lo estáis viendo ahora mismo, las animaciones que tiene. Muy fluidas. Es que es un espectáculo, chavales. Es increíble, tío. Y como os he dicho al principio, una verdadera lástima que Namco pues no acabara este juego. Y además, si lo hubiera lanzado en el resto del mundo, la cosa a día de hoy hubiese cambiado en el sentido de que estoy completamente seguro que mucha... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Otamos! ¡Ay, qué chute más malo! Pero estoy completamente seguro que si este juego se hubiese lanzado en el resto del mundo, mucha gente lo hubiera comprado y Namco pues quién sabe. Oye, hubiese visto un negocio bastante interesante en el mundo del fútbol. De los juegos de fútbol, mejor dicho. Y voy a repetir. A día de hoy pues a lo mejor la cosa hubiera cambiado. No estaría FIFA y PES ahí siempre, FIFA y PES, FIFA y PES. Sino que habría pues otro juego de fútbol. Y este pues es que... Ojalá pudiera volver de alguna manera. Yo es que daría todo lo que fuera. Bueno, no todo, pero daría un montón para que... ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ese? Eso sí, ¿vale? Volver a repetir, es un juego que no estaba acabado y lógicamente tiene fallos. Fijaos ahí, Zidane, todo un remate de cabeza espectacular que ha sido gol. Lógicamente, volvo a repetir, tenía fallos. Pero, ya os digo, un juego sin acabar. Fijaos ahí, un remate de cabeza y el portero un poco, un poco bastante PES. La física de la red, no la habéis visto correctamente, pero a ver si puedo conseguir meter un gol interesante. Y vais a disfrutar en colores. Mucha gente también se queja de que yo siempre digo, la física de la red. ¡Qué pesado con la física de la red! Pero tú que te fijas, siempre la física de la red en un juego de fútbol. Pues sí. Pues sí, porque yo quiero lo más realista posible. O sea, yo no quiero una red cárcel. ¡Ojo! Mira, mira, tutamos. ¡Ay, vaya parador! Yo no quiero una red cárcel. Bueno, de hecho, deciros que la dificultad la he puesto normal. ¿Vale? Porque básicamente para que veáis un poquito más el juego. Porque si no, es que me funden. Es muy complicado. Fijaos aquí, esto era muy japo. Mira, remate de cabeza. ¡Ay! Pero ya os digo, es que yo lo que quiero y lo que creo que la gente quiere es ver un juego de fútbol lo más realista posible. ¿Vale? Que a día de hoy tenemos juegos muy realistas como FIFA y PES. Pero es que este juego, vuelvo a repetir, es que no me canso de decirlo, tío. Es una auténtica maravilla, chaval. Vamos a tirar aquí de falta. Me ha complicado el tiro de falta. ¡Uy! ¡Ay! Bueno, bueno, más o menos. Vamos, última jugada. ¡Ay, time out! Bueno, final de primer tiempo. ¿Estáis viendo cómo es el gameplay? Es una auténtica pasada. Lógicamente tiene sus cosas, sus... Bueno, como por ejemplo, pues los jugadores van muy chetados. Son muy rápidos. Tiene una velocidad muy exagerada. ¿Vale? Tiene pues también fallos como el portero, que está muy PES. A veces para mucho. Otras veces pues como esta. Pues la verdad que me está contando. Pero bueno, vuelvo a repetir. Es un juego que ni siquiera se acabó. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis muy en cuenta. Sobre todo aquellas personas que, bueno, pues... Que tiran mierda insultando. Y a mí eso pues me da rabia. Porque vuelvo a repetir. O sea, te puede gustar más o menos. Pero oye, tío. O sea, un poquito de respeto a este juego. Muchísimo respeto. Voy a cambiar la cámara. Pero oye, la verdad es que estáis viendo que los movimientos no son nada robóticos. O sea, pero es que para nada. Fijaos cómo se giran. Súper fluidos, tío. Es que es una maravilla. Chaval, es que es una maravilla. Qué trabajo tan espectacular. ¡Ojo! ¡Ay! Esa buena, tío. Tan espectacular que hizo Namco. Si es que cuántas veces habré dicho esto. Un montón. Pero es que no me canso de decirlo, tío. Y es que me apetecía volver a compartir con vosotros este juego. Porque es una maravilla. ¡Ojo! ¡Ay, lástima! Es muy difícil llegar a portería, tío. Vamos, chavales. Ahí estáis viendo la cámara que he puesto. Cercana. Así es muy complicado jugar. Pero básicamente lo hago para que veáis un poquito más detallado lo que serían los movimientos del juego. Vamos a ver. Aquí lo suyo sería jugar con el radar surfer. Pero no quiero. ¡Hala! ¿Dónde te tiras tú? ¡Ay, mira! Y al final lo consigo. Vamos a ver. Había un regate, pero es que no me acuerdo cómo era. Fijaos aquí cómo corría el zigzag. No. No. No me acuerdo cómo era. Ahora, vea. Fijaos, eh. Esto era con el L2. Vamos. Le pasamos allí. ¡Cutamos! ¡Ay! Ostras, casi dentro con las tonterías, eh. A ver si puedo conseguir meter un gol así. Porque la verdad se hacía bastante complicado jugar con la cámara cercana. Mira cómo se desmarca. Vamos. Fijaos. A ver si puedo conseguir hacer un remate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! No se aprecia correctamente, pero voy a dejar la repetición para que veáis. Es que soy muy pesado. Soy muy pesado. Pero vais a ver la física de la red. Pero fíjate. Mira, fijaos ahí el centro. La animación. Cómo se anticipa al jugador. Y ahí. Brutal, eh. A ver aquí. Si lo vemos mejor. Es que es... ¡Ay! Me la pasó él. A ver, ahora se ve. Mira, es increíble, tío. Bueno, pues final del partido. Voy a jugar medio tiempo con otros equipos. ¿Vale? Básicamente, pues, para ver un poquito más de espectáculo del juego. Bueno, chavales. Pues ahí estáis viendo. Me he cogido Argentina. Voy a jugar contra Uruguay. Y bueno, pues lo he dejado todo prácticamente como viene por defecto. Con los nombres. ¡Ay, qué lástima! Y la cámara también por defecto. Vamos. ¡Qué buena! Mira. ¡Ay! Fijaos aquí, pues, ya ves tú. Era un chute bastante bueno. Y el porterazo, eh. Jeje. Vamos. Ay, bueno. De hecho, el estilo de chute era distinto. La barra era la... Es lo que sería la fuerza. No como ahora, que si es mucha barra, pues, te arriesgas a que la pelota vaya a tomar por culo. Ojo al centro, ahí. ¡A la niña de, tío! ¡Surfer! ¿Qué hace con tu vida? ¡Ay, qué mal! Pero bien, llegamos. Buena. Mira de nuevo. ¡Ojo! ¡Lutamos! ¡Ay, qué golazo, tío! ¡Por favor! ¡Qué golazo! Como os he comentado, pues, la barra es la fuerza. Pero también depende mucho del jugador que utilizabas. Bueno, de hecho, quiero comentaros, ¿vale? Mientras veis la repetición. Ahí estáis viendo el chute. Que se fuera del área. Brutal. Lo digo por si muchos me preguntáis. Oye, surfer, ¿cómo conseguisteis el juego? Pues, bueno, de hecho, lo podéis comprar. Sin ningún tipo de problema. Desde la web de Play Asia, ¿vale? Que ahí hay un montón de juegos japoneses. Sobre todo. Y de Play 2, pues, encontraréis bastantes. Otra vez ahí. ¡Ay, qué buena, tío! ¡Qué buena esta, por favor! ¡En plancha! ¡Hostia, qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Bien! Ahí está Crespo. Fijaos, ¿eh? El centro. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! ¡Hala! ¿Dónde te tiras, tío? Time out. Bueno, chavales, pues, ahora sí. Dejamos aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto un auténtico juegazo. Que es que no me canso de jugar. Lo veo un montón de veces. Y es que no me resisto. O sea, es que lo tengo ahí escondido al final. Porque es que me lo veo venir. ¿Vale? La parte de aquí son los de Play 4, Play 3 y Play 2. ¿Vale? Entonces, pues, este lo tengo el último de todo. Porque es que me lo veo venir. Y cuando voy allí a hacer un poquito de limpieza y lo veo. Digo, ¡ay! Ya está. Ya la has liado, Surfe. Ya la has liado y tienes que jugar. Pues eso, cada vez que lo pruebo, o juego, mejor dicho. Lo quiero compartir con vosotros, pues, al menos un partidillo o dos partidillos para que lo veáis. Para que lo volváis a ver. Para que los que lo habéis visto en su día, pues, no os olvidéis de este juego que pudo haber sido bastante espectacular. Así que, bueno, chavales, pues, nada. Hasta aquí este vídeo que quería compartir con todos vosotros del grandioso Football Kingdom. Así es como se llama. Lo estáis viendo aquí. La parte de atrás. Así era. ¿Vale? Y, bueno, pues, eso. Si, bueno, pues, si lo queréis comprar por curiosidad. Porque ya habéis visto que está muy bien. Hay alguno que otro que me lo ha comentado. Oye, Surfe, pues, me lo he comprado y es un espectáculo. La verdad que es una maravilla. Pues eso, en Play Asia lo podéis conseguir sin ningún tipo de problema. Así como, chavales, pues, nada. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Me gustaría que os haya puesto comentarios sobre este juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.